Es la convocatoria de unas verdaderas elecciones con garantías, es decir, donde tengamos un Consejo Nacional Electoral imparcial, objetivo. La ruta electoral está totalmente cerrada, esta gente no va a salir por las buenas. La dimisión es la salida producto de las presiones internas, y ahí me refiero, tanto de la gente, las presiones institucionales y desde luego las fuerzas externas. Donde los venezolanos puedan ir a ejercer libremente el derecho al voto sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de coacción, sin ningún hecho de violencia. La dimisión no es ninguna renuncia voluntaria. La dimisión, en los términos que nosotros le hemos planteado, caracterizado y descrito, es la salida del poder por la vía de un conjunto de fuerzas. La salida del poder por la vía de un conjunto de fuerzas, un conjunto de fuerzas, de fuerzas internas y externas. ¡Ay, me acóllate, cállate, cállate, que me desespera!